buenas amigos como están viendo es un nuevo vídeo para el canal tlx amigos hemos vuelto tenemos que aprovechar el evento en la cuenta de bañado pero sí o sí amigos sí o sí así que dale de este vídeo porque lo que vamos a mostrar amigos esperemos que sea increíble hoy tenemos que aprovechar amigos el evento ya saben siempre aprovechen el evento tenemos que llegar no sé última isla amigos me queda esta y una más así que amigos esperemos que me salga me hace pero me salga ya saben tenemos que utilizar lo que es el código amigos tenemos el código de la posición shiny subir de nivel de los personajes amigos así que dale y suscribirte hacemos directo siempre los queremos y empezamos a que estamos en la cuenta de bañado pero contexto por si alguno es nuevo una vez me bañan de roblox siete días entonces como me habían bañado me quería otra cuenta y es esta que se llama bañado pero una serie que la idea es subirlo a la última isla y ser pero también en la cuenta secundaria entonces amigos vamos a ser fácil esta vez no sé qué es ahora el baúl bien reclamamos eso vamos a ver a girar vamos por el código si los dos códigos que están activos ahora menos lo vamos a ver si sí bien cracks me va años esto es muy bueno me da a ver si es mejor a ver un segundo un coo amigos es igual que éstos pero es igual que éstos pero le dar mucha experiencia si espera vamos a dar de comer un segundo también es muy bueno muy bien lo comentó muy bien a ver vamos a darle comer este para subir a mí no sólo tenemos que aprovechar el evento de los eventos de yen de todo así que hay que aprovecharlo vamos amigos a no la miel acaba de manquear era para dejarlo por este amigo como el avance y cracks no importa ya fue listo el problema está hecho bien reclamamos esto excelente vamos amigos a la idea es subir de él así debemos subir de isla y demás tenemos mucho daño a ver cuánto hacemos ahora de pc 4 q así que amigos tenemos que pasarlo rápido 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 vamos por los códigos y el primer código dios es el de la poción shiny abs anniversari si por uno no lo puso anniversari a la una era así cuando con y no no era así era con y a fece a mí estamos anniversari ahí estamos a la una con doble n doble n anniversari a la una a las tres bien cracks 20 giros poción y secretos muy bien el siguiente código de dios es land of woods a la una a las tres bien todo me sirve a mí os tomes y experiencia todo dos pociones shiny oj bien esto lo vamos a utilizar más adelante si más adelante nos vamos a utilizarlo porque ahora no sirve porque ya aguantamos tener buenos buen nivel a ver bueno de los ojos tengo 860 cuba a ver me va a comer a tengo que utilizar todo el 100 excelente todo el daño también hacemos un poquito más bien a ver a ver estamos a ver si hay una idea grande estamos en una vida grande ahí estamos a ver una de los ojos hay dos y 90 cuesta sí pero se puede conseguir amigos se puede conseguir podríamos girar y vamos conseguir giros gratis mejores pasivas pero la idea es bueno hacerlo más fácil a ver bien cuando me da 12 cuando de pie te voy a armar vamos a ver si podemos conseguir algo bueno una una mejor tropa tenemos look a ver bueno no han rico dos años increíble lax por raro bien y son ya y ni a ver son ya y estos a deseo de dos años a ver dos cubos bueno ahí estamos equipados es excelente podríamos hacerlo shiny y ya va a pegar un poquito más y por lo que está bien así así está bien bien seguimos atacando a los hay que atacar hay que sentirían años mucho trial para poder llegar a la siguiente isla porque la última pie 400 no sé cuánto es una locura pero se confía que se llega ya casi le atacamos acá ahora vamos a reclamar esto un ticket bien amigos excelente tú que la posición ya iguales por el tema que no tengo moneda para su vida experiencia el problema de la realidad es esa me encantaría la posición shiny pero tengo no tengo monedas para poder digamos la idea es usarlo en la última isla ahora no no serviría de nada bien como amigos increíbles ojo a ver si puedo formar acá ojo está en a ver hasta que empecé el trial de trial del mes increíble del medio no el rojo creo que el que tenemos a ser el día rojo por cuando tengo a no sé y q no el rojo no soy un lado vamos a ir a saber cuánto me daría míos cuánto me daría lo que es este personaje si matamos a este cuanto me daría no sé vamos a ver estaría bueno debe ser dentro del tiempo de gotas hay que aprovechar todo experiencias muertos la experiencia va a estar muy buena a ver si subimos cuánto me daría dios este personaje voy a saber después de un buen rato y no matarlo a ver cuánto me da monedas yo calculo me dar unos 20 por lo menos mínimo 20 mínimo cracks mínimo es un mini voces a no no es un mini vos amigos a porque gigante crack plan por eso me costaba tanto a ver cuánto me da de monedas 30 por lo menos bueno 20 mes y 21 excelente podríamos intentar conseguir a ver conseguir algo mejor no vamos a juntar monedarios seguimos juntando monedas excelente si me pongo a juntar el coso no llamo ningún lado yo mataría a ver otro giro gratis amigos 21 21 ojo lo gastaría sí sí a ver no sé qué decirte yo lo gastaría los giros para conseguir mejores mejores vamos a ver vamos a eso vamos a estar los los giros sí sí a ver si conseguimos alguna buena pasiva y pasamos más rápido de de islas por lo menos para conseguir no sé lo que sea cualquier cosa sólo sirve a ver este y lo hacemos ya y ni a vamos a ver qué sale rich bueno rich a ver a este le conseguimos este a ver este vamos no sé si se lo voy a bajar a ver rich líder no bien otro de rich había esto sirve rich rich sirve bien a verga te vamos cambiándole la una a ver 3 2 strong fuerte bien y este a ver a ver acá vamos no es que no me gusta esta no me gusta dios algo rich por lo que vamos a morir hacer ya habéis quiero rich imaginar que quiero rich este hombre es fuerte muy bien no a mí no era estar en tres amigos entró este año se está entrevenida como trompada god rich listo ahí también no no estamos más listo con esto está muy bien hemos aumentado un vídeo lo que es el rich si tenemos de cuánto 124 ya estamos muy bien ahora sí ahora estamos muy bien amigos me faltan dos mundos nada más en dos mundos estamos muy bien estamos en el tira el rojo vamos a ganar hasta donde llegamos sí porque obviamente tenemos las monedas y tenemos 279 es una locura pero la idea ya vamos a pasar a la siguiente isla pero la idea años es considerar moneda porque si paso a isla no no me compro nada a ver tira el rojo amigos a ver hasta dónde llegamos agarramos las moneditas excelente tu que había falta a dios el imán funda no me agarra ahí estamos amigos fundamental el imán no tengo no tengo van amigos a ver vamos a juntar más monedas yo no sé hasta que ahora vamos a llegar no sé pero la idea amigos es que a mí no me agarra la moneda cracks esta vez paso por abajo que nos agarra increíble y la actual ahora todos llegamos y compraba la siguiente isla y lo demás bien amigos tenemos 465 así que hemos juntado un montón vamos a ver nuevamente a pasar de isla la que sigue y la otra no nos va a alcanzar pero vamos a juntar las monedas así que amigos a la una de sus tres pasamos de isla bien a la imperio de la moda pulpicado bien 13 amigos conseguimos la última y la cracks increíble amigos todo el mundo dejar un like a mí os pensé que faltan 400 todo el mundo me osajan la y suscribirse baneado a pero llega a la última isla a la una a las dos a las tres y sin echar amigos última y la acompañado promes increíble que más puedo pedir amigos lo único que puedo pedir es que me toque ahora sí amigos ahora sí utilizamos la posición shiny vamos que nos toque un personaje buenardo el último look no tengo luz para los amigos vamos un personaje bueno por favor el último años increíble ya lo que hace esto una locura amigos estos son 10 minutos bueno obviamente de los 10 minutos no a ver la realidad ahora me vete el chamber escuchen me voy a ir del chamber y voy a ver si puedo hacer el último material igual increíble amigos no tengo más monedas cracks a ver equipos ves bien 698 cubo amigos para si doy de comer todo a ver a no sube nada no se lo voy a dar a si lo voy a comer al secreto obviamente a ver bien excelente tuqui a casa 99 cuba tampoco es tan malo pero a nivel 300 es una locura amigos y sin echar de no había no tengo más monedas y no tiraría mucho más si tuviéramos moleda de utilizaría mucho más que grande cracks bueno utilizamos la emoción ya ni mal hecha pero amigos muy bien a ver cuánto pega ojo ojo viene ahí cracks a ver 7 una locura dios una locura bien a los temas increíbles somos unos capos bien excelente a ver acá bien 12 cuánto de pica dura un heno tiramos un par más bajos un parios juntamos monedas juntamos monedas y lo hacemos juntamos buenas y lo hacemos amigos hay que matarse el sol y gol sí sí o sí bien a ver este cuánto nos va a dar a los juntas juntamos monedas y volvemos sí o sí cracks a ver vamos a este árbol vamos a este el viscer da mal y se tiene nada ni monedas de lisa tirada ni monedas qué bien amigos hemos juntado mucho hemos juntado muchos amigos que grandes cracks muy bien hecho amigos esto increíble sorprendido amigos de de esta cuenta bañado pero llega a la última isla amigos increíble a ver cuánto me da esto y arias tira tira maya y ni un rato muy raro un épico ahora tengo mucho dame un raro a ver cuando tengo dedico son de luz 11 de lugar bien si no me estén ni puros como un amigo que mal que mal es bien a ver a postre cuando me da 8 bien ojo bien y a veces cuando me da argón matamos el tema que sol y gol y vamos cuando me da de 57 a ver cuando me daría a todo el mundo dejar un like hay que hacer una locura ese también años en la llamada de la locura pero bueno ese no nos llegó a montarlo pero no nos llegó vamos a dar algo donde me da este 23 metieron no quiero meterlos a dar 79 una locura ahora igual cuánto teníamos sabía nosotros para como adiós más años matamos a este me hago millonario años me dio la locura cracks amigos ya matamos a este y te juro que me da no sé un seta me da de años si mato este me da un seta y me hago millonario niños todo el mundo a dejar un like cracks la que consiguió de moneda cracks y hemos conseguido una locura tiene no sé no vuelvo no vuelvo comienzo por 200 se bien cuesta cuesta pero había no volvimos re pero no volvimos re pero de repente increíble a ver cuánto tiene amigos cuando tienen los personajes a ver estos 26 que bien es de 40 que porque es más nivel pero un adiós son personajes comunes a la obra a ver son comunes a los personajes a los casandras de un raro los casandras a son dos raros viendo raro chinese muy bien en la posición manuel pero un épico amigos un épico sin locura si sale con pasear mucho mejor pero bueno hacia no salir con pasear a salir a ver cuánto me da miedo de monedas esto cuando me daría de monedas esto a ver si hayas es que me tiene que dar no sé mínimo de allá tenemos ya en un seta mínimo calculo yo cracks me quedan 5 minutos de shiny así que lo tengo que aprovechar lo usamos mal no está bien no me queda una posición más así que está bastante bien amigos a ver 30 27 25 a ver 22 21 20 a ver ahí a ver cuánto me da por favor que me den un set y me muero casi amigos casi igual mejor de lo que esperaba mí ahora si va a utilizar bien a ver a ver que sale bien comunes como les comunes algunos de una pasiva buena comunes algunos con una una pasiva puede ser por favor raro bien ninguno con pasiva fuerte 1 bien excelente a ver genio 2 bueno no importa eso en el radio legendario amigos épico adiós en la locura esto es la locura amigos esto es la locura amigos lo hicimos muy bien muchos raros épicos mercenarios locura mediante minutos amigos y sin el chale la verdad lo hicimos muy bien me quedan muchas monedas mira raro de vuelta me quedan mucho monedas increíble blacks vamos a aumentar el depresión a locura de verse le conocemos una pasiva si vamos a conseguir una pasiva al legendario sí o sí una buena y ya tenemos una buena tropa ya con eso tendríamos una buena tropa me queda un montón de monedas y todavía y mirando minutos 2.250 de shiny a ver ahí bien épico de vuelta a mí es otro épico más aumentamos mucho el de pc cracks muchísimo lo hicimos bien eso de matar las tropas con sol y gol háganlo porque los va a ayudar un montón de dos minutos y medio excelente yo tiro hasta que me salgo me quizá me puede ser un método me salen míticos y me vuelvo con me salen míticos y yo me vuelvo no me va a salir guardados es muy difícil bueno un común fuerte 2 es muy difícil es bien excelente raros con fuerte es muy muy difícil es algún método shiny la verdad que los 15 segundos 10 segundos se acaba lo que es la posición y me han tocado tres o cuatro legendarios shiny así que otro épico más amigos eso es una locura una locura amigos bien se acabó épico con fuerte 2 a ver cuánto después hacemos vamos a ver vamos a agarrar esto bien excelente 84 q a la una a las tres bien y hacemos años 84 190 amigos increíble mira que habíamos esto por una locura son shiny a ver se puede subir el nivel no sube nada pero vamos a ir subiendo el nivel a nuestro a estos secretarios nuestros secretos y con obviamente ya no sirve tanto pero 27 a ver cuánto hace 36 bueno casi alcanza casi alcanza bien vamos a la cocina pasiva a los legendarios a ver si algo bueno y ya con eso amigos el vídeo ya está prácticamente full picado a ver bien 15 giros vamos con estos sí a ver bueno un mes y ojo casi tan años salió tan que una locura salía tan que una locura si sería tan ganas es una locura porque casi solo y goles casi se oligol amigos fuerte fuerte bueno bien vamos de a poquito vamos mejorando 80 q bien vamos de a poquito mejorando después de bastante giros lo cambio no práctica no quiero a ver seguimos vamos a ver algo que tenga fuerza fuerza pero si no tiene nada por favor tiri no bien seguimos y no vamos extinidad la fuerza también gente casi tiene la fuerza no quizá me equivoqué no guardo nada vamos seguimos seguimos al otro a ver mira qué maldito que eso toda la pasiva que hay me hace dar genios 2 qué maldito que ese nada vamos siete giros amigos y ya le hemos tirado mucho a este ya está maldito en la que el toque trono no se lo dejó es que no me toca amigos es que no me toca amigos vamos es que no me toca esta está bien bien visto maldita tu hermano amigo increíble 110 cubo adiós y sin echarle vuelvo a decirlo dale like suscríbete porque lo que estamos viendo es casi casi amigo casi una locura amigos me sale monster dejalo ahí amigos déjalo ahí veníamos bien vamos tres giros vamos se confía a ver vamos dos giros más dos giros más y está muy bien a ver listo me conformo me conformo me conformo muy bien muchas gracias y a ver cuánto hacemos de especial a ver a falta este para vuelves espero que haya gustado lo que es el vídeo de los mejor no puede haber salido así que recordar dejar un like suscribirse lo queremos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós guapos